La contabilidad y las finanzas son elementos fundamentales para elevar la competitividad de las empresas. Es importante que los emprendedores y los empresarios comprendamos que es necesario llevar buenos sistemas contables, buenos sistemas financieros, buenos elementos de control, que ayuden a que cada una de las empresas, particularmente las MIPIMES, mejoren sus controles para que cada día sean más competitivas a nivel mundial. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Contabilidad y Finanzas para la Competitividad, con un panel de lujo que nos acompaña el licenciado Oscar Chile Monroy, de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, candidato a presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. También nos acompaña la licenciada Nastiacha Fuentes de Fuentes, consultora de la firma independiente AUCO Contadores Públicos y candidata a secretaria de Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. También nos acompaña el licenciado Marco Livio Díaz, socio de la firma Díaz Reyes y Asociados, candidato a presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, ex viceministro de Finanzas y actual decano de la Facultad de Auditoría de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias, señor Luis. Gracias por la invitación. Profesionales con un gran currículum. ¿Qué significa la contabilidad y las finanzas para elevar la competitividad de las personas, de las empresas y de los países? Bueno, en primer lugar yo diría que significa mucho. ¿Por qué razón? Porque una buena cantidad de empresas, yo diría que principalmente medianas, pequeñas, han descuidado la contabilidad y ello ha frenado su desarrollo principalmente porque al momento de querer tener acceso a fuentes de financiamiento, a obtención de nuevos proveedores, sus recortes contables no están adecuados. Entonces eso frena precisamente el flujo de capital que pudiera tener. Hemos visto varios casos que por el hecho de descuidar la contabilidad en los mejores casos y en otros casos es por no tener la contabilidad. Una ausencia total. Exacto, resultan imposibilitados en su crecimiento. Entonces en ese aspecto la contabilidad para la competitividad es sumamente importante y cada día, cada vez más y más, la comunidad financiera, las generales que consencionan créditos, sí exigen que el proceso contable esté adecuado. Pues precisamente para mostrar el movimiento, las transacciones, la rentabilidad y la, diríamos, la solidez de la empresa, no importa. Entonces aquí el mensaje para los micros, pequeños y medianos es que desde un inicio le pongan atención a su contabilidad porque eso les puede abrir las puertas a obtención de capitales que tan necesaria es para crecimiento. Es decir que hay un sinfín de beneficios. Por eso los emprendedores, los empresarios, desde que están haciendo una empresa deben de visualizar y concebir cómo van a hacer sus procesos contables y sus procesos financieros, sus sistemas de información para tener en orden cuando están iniciando un negocio. Definitivamente, eso es una tarea para todo empresario desde el momento, no olvidarse de la contabilidad y quitarnos de la mente que la contabilidad es una imposición del fisco, no debe ser así. La contabilidad debe ser una necesidad para nosotros los empresarios para abrirnos más oportunidades y tener más acceso principalmente a fuentes de financiamiento y obviamente muchos proveedores a la hora de querer conceder créditos necesitan ver la situación financiera de la empresa. Entonces sí es importante no pensar que es para el fisco, eso es lo que yo diría que es lo secundario, lo primario es mi beneficio. Ahora Anastasia, en el ámbito guardamental, la superintendencia de administración tributaria, la SAT, ¿qué debe hacer para ser más ágil y ser más eficiente en la recaudación fiscal? En primer lugar, dar más capacitaciones al personal que tiene actualmente y a los contribuyentes para que conozcan todos los procedimientos y al conocer los procedimientos es más fácil pagar los impuestos. El programa de Pancasat ayuda a simplificar el trabajo que deben hacer los contribuyentes, ¿qué debe hacerse para que sea más eficiente? Mire, eso ha sido un beneficio para el país y para los contribuyentes porque ahorra costos, tiempo y la exactitud a la hora de digitar los datos, hay menos riesgo de error y menos reparaciones en multas, recargos o moras que puedan ocasionarle al contribuyente. Y esos son elementos importantes también que deben utilizar las empresas para hacer más efectivos sus distintas gestiones a lo interno. Así es, deben de utilizarlas porque hay menos riesgo de error y facilita, es como una comunicación entre el fisco y el contribuyente. Porque a la hora de llenar los formularios se ha hecho que todo sea más simple, solo se coloca el NIT y ya le aparece el nombre de la empresa. Entonces uno sabe que no se puede equivocar a la hora de quitar un NIT. Bueno, interesante entrar a la época de la tecnología. Marco Lidio, las auditorías son un elemento fundamental para las empresas. ¿Qué significan y cómo debemos hacer para que también exista una cultura de auditoría más efectiva en las empresas para elevar su competitividad? Y que esto no se vea como una imposición, no es una carga. Son elementos que los empresarios tenemos que involucrar e incorporar de la mejor forma posible a nuestras empresas. Claro, Luis. En primer lugar, la auditoría debe olvidarse ya de esa vieja visión que se tiene de un auditor que llega a molestar y a hacerle pagos. Yo creo que los auditores nos hemos convertido en asesores de la compañía y cuidamos los intereses de los accionistas. Nosotros no tenemos fe pública, pero tenemos la confianza pública. Esto es bueno diferenciarlos. Eso quiere decir que cuando dictaminamos unos estados financieros decimos que están correctos, que son razonables y eso les da confianza. Con ese dictamen pueden ir a mejores fuentes de financiamiento, más baratas, a sacar préstamos y poder financiar sus operaciones. En Guatemala existe una regulación que cuando hay un préstamo superior a 5 millones de quetzales, que ya no es una cantidad muy grande, se necesita el dictamen de un auditor para poderlos obtener y todos los años hay que presentarlos. Segundo, la compañía puede estar mejor a asesorar. Nosotros les decimos las deficiencias y cómo ir mejorando y eso los hace más competitivos. Y tercero, pues sí, siempre se resguarda la parte de los fraudes y errores que puedan tener en protección de los accionistas. Aunque el informe de uno está dirigido a los clientes, proveedores y van a mejorar sus procesos y a los accionistas para apoyar sus intereses de lo que tienen invertido en la empresa. O sea que una auditoría sí ayuda a mejorar la competitividad y a que la información financiera esté clara y precisa para la toma de decisiones. Que en último instante es lo que importa, poder tomar decisiones con la información financiera que aún no lo den. Precios, margen de ganancia, en qué podemos invertir, qué líneas son rentables, qué líneas no son rentables, dónde estamos gastando mucho. Eso lo dicen los estados financieros y auditados ganan mucha confiabilidad. Interesante esos conceptos que hacen más competitivas a nuestras empresas. Pero, ¿qué debemos hacer para llevar ese concepto de la auditoría, de la transparencia, de la rendición de cuentas en las finanzas públicas a través de la Contraloría? ¿Por qué uno de los elementos fundamentales para que nuestros países avancen es la transparencia con que se manejen los recursos públicos? Claro. Creo que ese es el tema central. Hablar de transparencia en el Estado es hablar de procesos claros que todos podamos revisar y vigilar. Creo que hay que dejar de depender de las personas y enfocarnos en los procesos. Y voy a dar algunos ejemplos. En las normas del presupuesto, en nuestra gestión pusimos una norma que cuando uno contrata un servicio o una obra, ya no se aparta solo el pedacito del presupuesto del 20% que es el anticipo. Se aparta toda la partida del presupuesto de Estado. Eso le da certeza al que está vendiendo o prestando el servicio de que el Estado va a cumplir con pagar. Si él tiene certeza que se le va a pagar a tiempo, él puede bajar el precio hacia el Estado. Y eso le causa un beneficio al Estado. Segundo, si ya no hay presupuesto, no se crea esa deuda flotante que le ha causado tanto daño a nuestro país. O sea que enfocarnos en procesos que lleven transparencia, a que todos puedan acceder en la información, donde todos puedan competir en igualdad de condiciones, es fundamental para el desarrollo de Guatemala. Porque todas las empresas prosperan, no están sujetas a la división de un funcionario, sino que a un sistema de evaluación. Eso es lo que nosotros debiéramos de procurar en todas las compras del Estado, que hayan procesos con normas claras y que den certeza de cómo participar en los eventos en que se le vende al Estado. Y aquí la contrariedad debe formar o hace un papel importante auditando que esos procesos se den y haciendo los reparos cuando no se van de esa forma y poniendo las denuncias correspondientes. Es interesante el enfoque que la Contraloría debe hacer todo su esfuerzo para fiscalizar los fondos del erario público, para que logremos más transparencia y esos son retos que tenemos en todos nuestros países de América Latina y el Caribe. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo.